Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 Gracias Jesús 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 Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Pudiera ver su rostro Si tan solo Pudiera tocar sus manos Libre serían Yo sé Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Si tan solo Pudiera acercarme a Él Pudiera acercarme a Él Libre serían Yo sé Yo sé Porque delante de Ti Solo soy un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de Ti Solo soy alguien Que necesita Una mirada de mi Salvador Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Oh, delante de Ti Mi Jesús Mi Jesús Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Si tan solo Pudiera ver su rostro Si tan solo Pudiera tocar sus manos Libre serían Yo sé Yo sé Si tan solo Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Pudiera oír su voz Si tan solo Pudiera acercarme a Él Libre serían Libre serían Yo sé Porque delante de Ti Porque delante de Ti Solo soy alguien Que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de Ti Solo soy alguien Solo soy alguien Que necesita Una mirada de mi Salvador Su nombre es Jesús Porque delante de Ti Solo soy alguien Solo soy alguien Solo soy alguien Que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Para ser liberado Porque delante de Ti Solo soy alguien Solo soy alguien Que necesita Una mirada de mi Salvador Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Oh, delante de Ti Oh, quiero estar contigo Oh, mi Salvador Yo quiero estar contigo Tú eres todo por mí, Dios Tú eres todo por mí, Dios Porque delante de Ti Porque delante de Ti Solo soy alguien Que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de Ti Porque delante de Ti Solo soy alguien Que necesita Una mirada de mi Salvador Es todo lo que necesito Otra vez Porque delante Porque delante de Ti Solo soy alguien Que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Para ser liberado Porque delante de Ti Porque delante de Ti Solo soy alguien Que necesita Una mirada de mi Salvador Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Oh, vengo a adorarte Vengo a apostlarme Vengo a decirte Que eres mi Dios Que eres mi Dios Eres mi Dios Hermoso Digno de la gloria Y maravilloso Para mí Vengo a adorarte Y maravilloso Vengo a adorarte Vengo a adorarte Y maravilloso Que eres mi Dios Es mi Dios Hermoso Digno de la gloria Y maravilloso Y maravilloso Para mí Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mi Dios Eres mi Dios hermoso, digno de la gloria y maravilloso para mí Otra vez vengo a adorarte y vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mi Dios Eres mi Dios hermoso, digno de la gloria y maravilloso para mí Nunca sabré el precio que pagaste por mí en la cruz Nunca sabré el precio que pagaste por mí en la cruz Nunca sabré el precio que pagaste por mí en la cruz Nunca sabré el precio que pagaste por mí en la cruz Nunca sabré el precio que pagaste por mí en la cruz Nunca sabré el precio que pagaste por mí en la cruz Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mi Dios Eres mi Dios hermoso, digno de la gloria y maravilloso para mí Otra vez vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mi Dios Eres mi Dios hermoso, digno de la gloria y maravilloso para mí Vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mi Dios Eres mi Dios hermoso, digno de la gloria y maravilloso para mí Vengo a Gracias.